¡Vamos a todos! Hay el hombre ese que trabaja, la que manda es la mujer En un as bajo la falda, que siempre te hace perder ¿Y de qué sirve tener plata? Muchos nudos y demás Si tener una muchacha, va a ponerte la gota Y dice que ese sexo débil, débil no tiene nada Porque ellas vienen al mundo, bien armadas con su baño Y por eso es que en este mundo, la mujer es la que manda Porque ellas consiguen todo, siempre con la misma ¡Duro! Si tú le compras un carro, ella a ti la misma vaina Si tú le compras un traje, ella a ti la misma vaina Si le das unos anillos, ella a ti la misma vaina Y si le das unos collares, ella a ti la misma vaina Si le das una pulseja, ella a ti la misma vaina Y el día que pelees con ella, hasta ahí llegó la vaina No se conforme con oye presión No se conforme con oye presión Pide la plata, mamá Pide la plata Hay que pedirle efectivo si o no camina Oye Mario Valentino La hija del empresario Levantame las manitas ¡Que serio! ¡Que serio! Tu mamá, tu familia Y tu segunda familia Que somos nosotros Tu tío Te amamos todos Eres un ser maravilloso, mi amor Aquí en San Toto Su hijo, véame El gran Libasqui El bollo de San Toto, como le digo yo Párate, mi amor Aquí vamos a rematar Vámoné Vota aquí adelante Chancletéalo, pero dale duro Chancletéalo, pero dale duro No hay Pedre En la Tengo Me Oye Yesenia Te amo mi amor Mañana vengo por mi sopa Vamos andando Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Y segundo de San Toto Sabana Grande Y todos sus errores Yo quiero ver las manitos arriba Brincando, brincando, brincando Brincando ¡Vamos, voy yo! ¡Estoy destruida! ¡Voy a acabar! ¡Voy a acabar! ¡Arriba los hombres! ¡Eso! ¡Ay, suavecito! ¡Voy tú eres el pechichón! 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 ¡Vamos, chuchismo! ¡Vamos, las reinas de soledad! ¡Venido! ¡Gracias, mi hermano! ¡Usted andará zapata, ve! ¡Puro dólares! Y como los hombres no se pueden dejar por fuera En especial a los problemáticos Celosos, compulsivos A los tóxicos A los hombres bochincheros Oye, José Mercado A ustedes también hay ¡Oh, no! Para un desprezo yo me suicido Y para un desprezo yo me suicido Con un revólver de mollo ¡Eso! Y los proyectiles que sean de queso ¡Y por aquí! Y si tú quieres que yo esté muerta Dame un momento de agua de azúcar Dale a mamá Dale a mamá Dale a mamá Dale a mamá Dale a papá Y monta mi caballo Que sea la fuerza Que me camina real ¡Ponta mi caballo! Que sea la puerta Que me camina real ¡Béalo! 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 ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Y aquí pa' allá! ¡Ya pa' qué! ¡Restrígalo! ¡Gózalo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Báilale a misa! ¡Báilale a misa! ¡Ay, simpático! ¡Abonizo! ¡Báilale a misa! ¡Báilale a misa! Esos ojos son tuyos Esos ojitos son tuyos ¡Desde septiembre! ¡Desde septiembre se siente que viene diciembre! ¡Báilale a misa!